¡Bravo! 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 Este chico nunca toca el suelo. ¡Ale, IMAX! ¡Members, band, crew! ¡Vivo, IMAX! ¡Vivo, IMPOMBA! ¡Vivo, IMPOMBA! ¡Du beso, damус, in Coombler! ¡Ale, megal! ¡Vivo, IMPOMBA! ¡Vivo, IMPOMBA! ¡ipse sape, eine Pelos dans! Y el Best Ride de este grupo sí que necesita apoyo que se ha quedado sin uno de los participantes. Esto ha sido Charles White, Vivo y Niño, jale con vanas. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Bien, marcado! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Lima! Vivo y. Vivo y. Juan Gis de ha quitado la gorga y le encuentra su pelo. ¡レene, espérame! Se va calentando la cosita. ¡Está el White de nuevo! ¡Vamos! ¡Vamos! Está pidiendo calor y no se lo está izando... ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Yeah! ¡Qué buena! ¡Está alentando la muerte, cabrón! ¡Yeah! Últimas salidas para el subbreak ¡Itá! ¡Eh! ¡Zatá! ¡Yeah! ¡Qué buena!